Ante las medidas de prevención del contagio del COVID-19, empleados están adaptando sus casas para establecer un espacio de trabajo y no tener que salir de sus hogares. Adapté un espacio en la sala de mi casa para poder estar un poco más cómodo y poder trabajar más a gusto y un poco más de eficiencia. Establecer horarios y delimitar una zona de la casa para trabajar en un espacio limpio e iluminado son algunas de las recomendaciones para realizar esta actividad conocida como home office. Me dedico al diseño gráfico, tengo una licenciatura y las actividades que yo realizo es la creación de marca, el branding, también el diseño de contenido para redes sociales para diferentes clientes. Los beneficios que yo puedo encontrar es a un ahorro en el transporte público, te hacer ese gasto. Al igual los que tienen vehículos se podrían ahorrar el gasto del combustible y no tienen que hacer tiempo de traslado también. Otra de las recomendaciones es preparar comida saludable y snacks bajos en calorías, pues la falta de actividad física podría ocasionar aumento de peso. Esta modalidad que se ha adoptado de manera necesaria bajará los niveles de contaminación y traerá importantes ahorros de combustible, así como gastos de operación en la industria laboral. Con imágenes de Santiago Espinosa, para Noticias 28, Cintia Salazar.